¿Qué es la responsabilidad de las personas que estuvieron involucradas en el conflicto? ¿Qué es la responsabilidad de las personas que estuvieron involucradas en el conflicto? ¿Qué es la responsabilidad de las personas que estuvieron involucradas en el conflicto? ¿Qué es la responsabilidad de las personas que estuvieron involucradas en el conflicto? ¿Qué es la responsabilidad de las personas que estuvieron involucradas en el conflicto? ¿Qué es la responsabilidad de las personas que estuvieron involucradas en el conflicto? ¿Qué es la responsabilidad de las personas que estuvieron involucradas en el conflicto?